¿Qué es la investigación? 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 Sobre todo a ella, en qué no hacer una investigación más a fondo, más ambiciosa a nivel cualitativo y cuantitativamente y a ver qué resultados salían. A partir de aquí es cuando se solicita la beca al centro de estudios, que nos la acepta, nos acepta el proyecto y podemos tirar en marcha lo que es la investigación. Lo que consta básicamente es la comparación de dos grupos de 35 madres, un grupo control de las cuales no habían sufrido ni denunciado de violencia filoparental y que la muestra la consigue la asociación Raíces, que se arancha concretamente a través de las acciones de padres de diferentes municipios, del Vallés principalmente, compararlo con un grupo de 35 mamás que habían denunciado y habían sufrido, desgraciadamente, habían denunciado a sus hijos, hijas, por violencia filoparental en cualquiera de sus acepciones. Luego veremos un poco en qué definición es la que hemos cogido, pero en cualquiera de sus acepciones fiscales estaban por violencia filoparental. Diseñamos un poco el programa de la investigación que queríamos conseguir y lo que queríamos era sobre todo detectar si había algunos factores que hacían que las mamás fueran más vulnerables y por qué unas madres eran más vulnerables que otras a sufrir este tipo de maltrato familiar. ¿Por qué? No solamente a nivel informativo y a nivel, bueno, simplemente a nivel informativo, sino sobre todo pensando en un futuro tratamiento y en una futura intervención con estas madres. A partir de ahí se ponen manos a la obra y el resultado es un poco el programa, la investigación que ahora Arantxa os comentará. Yo antes de darle la palabra sí que quería comentar algunos aspectos que yo creo que son importantes que tienen que ver con el fenómeno de la violencia filoparental y que ella explicará más detenidamente, pero que son cosas que a lo largo de mi trayectoria, que ya llevo muchos años tanto en centro cerrado como en medio abierto, interviniendo en este tipo de problemas, lo que sí que creo que tenemos que tener todos claro, yo creo que lo tenemos, es que es un problema grave, es un problema que realmente cuando empezaron a llegar casos a Fiscalía nos pilló un poco con el pie cambiado, no sabíamos bien bien qué hacer, mirábamos al resto del Estado y veíamos que también estaban un poco en la misma situación y lo que veíamos es que, bueno, cada vez había más problemas de este tipo, más chicos y chicas denunciados y parecía como que era una cuestión, como una epidemia que antes no pasaba y que ahora sí, ¿no? Sería a reflexionar, en todo caso luego si se abre el debate y nos da tiempo ya lo hablaremos, pero sí que yo quería comentar sobre todo, primero, que es un fenómeno multicausal, no hay nadie que se atreva ni estudioso desde el mundo académico ni desde el mundo del día a día del trabajo cotidiano, desde la intervención, que se atreva a decir que el problema de la violencia filoparental es con una sola causa, es multicausal, es súper complejo, hay que tener en cuenta al agresor, hay que tener en cuenta a la víctima, pero también hay que tener en cuenta a la relación que establecen agresor y víctima, muchas veces los que estáis aquí intervenís, sabéis que el agresor primero ha sido víctima y se cambian los roles y los roles no están tan, tan, tan definidos como las personas que nos piden que por favor investiguemos y actuemos, nos gustaría tenerlo tan claro, no están tan definidos, no hay perfiles tan claros, hay un dato importante en las últimas investigaciones que es que nos hace pensar que el incremento de chicas, ojo, porque se está incrementando en un número significativo el incremento de chicas que están llegando a justicia por el tema de violencia filoparental, con lo cual sigue siendo la madre la víctima prioritaria, la pobre que sufre el maltrato, pero los chicos y chicas, cada vez las chicas van en aumento y no se van equiparando el tanto por ciento, pero sí que es un dato a tener en cuenta. Y un dato que para mí, desde el punto de vista pragmático, que es el día a día, me preocupa muchísimo es que cada vez están llegando con edades más tempranas, es decir, cuando empiezan en la posibilidad del circuito juvenil, de justicia juvenil, con 14, 15 años, chicos y chicas que han agredido a las madres, básicamente, o a otros padres, abuelos, hermanos, pero sobre todo a las madres. Esto nos hace pensar que cualquier investigación en este sentido nos puede dar luz a ver qué tipo de intervenciones podemos llevar a cabo. Por eso, lo que quería comentar es que, si bien el objeto de nuestra intervención desde justicia juvenil es el agresor, el que hace la agresión y que hay un juez que impone una medida y que realmente nosotros tenemos que llevar a cabo, sea a nivel de asesoramiento y mediación, a nivel de medio abierto, a nivel de centros, sí que cualquier información al respecto que nos dé un poco de luz, cualquier investigación en este sentido, nos va a aportar a las personas que estamos en el día a día, nos va a aportar un poco de luz y, como mínimo, nos va a aclarar un poco qué tipo de intervenciones son las más efectivas y eficaces. Con lo cual, aquí os presentará Arantxa una investigación con la parte de la víctima, de quien sufre la violencia filoparental de las madres y un poco, pues si al final de lo que Arantxa va a exponer, pues si hay alguna pregunta o alguna cuestión, pues estaremos encantados en echaros un cable y responderos a lo que podamos. Arantxa, todo tuyo. Bueno, antes de empezar con el tema de la investigación, sí que me añado a los agradecimientos que ha hecho Toni al inicio y, además, quiero añadir dos pequeños agradecimientos. Uno es a María Reilede, que es otra de las participantes que ha colaborado en la investigación, pero que no ha podido estar esta tarde aquí, y el otro a la colaboración de Tey, que nuestra estadística, que sin ella esto hubiera sido casi imposible, porque Toni y yo de números poco sabemos. Así que gracias una vez más. Y ahora ya, si ya me meto en el tema. Respecto al tema de la definición de violencia filoparental, cuando nosotros nos pusimos a investigar sobre el tema, nos encontramos con un pequeño handicap y es que no había una definición clara para todos los investigadores. Cada uno tenía sus matices, cada uno entendía la violencia filoparental de una manera diferente. Por lo que, al final, a lo largo de todo y recogiendo un poquito de todas las informaciones, nos quedamos con las que creíamos que era más completa. Y, bueno, entendemos, como nosotros entendimos la violencia filoparental, hacía referencia a conductas reiteradas de violencia física, psicológica, verbal o no verbal, de un hijo hacia sus padres o a cualquier adulto que ocupe el lugar de los padres. Oye, ¿por qué no va, Berta? Os tengo todos. ¿Así lo veis? Sí. Lo dejamos así. Está bien, si lo veis, está bien. Lo que os decía, bueno, la definición al final es la que concluyen desde la Sociedad Española para la Investigación de la Valencia Filoparental, excluyendo siempre aquellas agresiones que sean puntuales, aquellas que estén provocadas bajo los efectos de alguna sustancia o bajo un nivel de conciencia mermado, como es un trastorno mental grave, el autismo o la discapacidad mental grave o parricidios donde no haya habido historiales previos de violencia. Bueno, teniendo en cuenta que cada investigación o cada autor ponía sus matices dentro de la definición, encontrar un porcentaje exacto para hablar de prevalencia era un poco complicado. Por lo que, bueno, no existen cifras exactas de las que podamos hablar, pero sí que es cierto que la mayoría de los estudios hablan de entre un 0,6% a un 16% de prevalencia en la violencia filoparental, teniendo en cuenta que hay investigadores que consideran que hay violencia cuando un niño tiene tres años y hay investigadores que consideran violencia a partir de la adolescencia para arriba. A pesar de esto, sí que es cierto que la mayoría de estudios hablan de entre un 10 y un 12% de menores de entre 3 y 18 años ejercen violencia hacia los padres y de este porcentaje un 3% es violencia extrema. Porque es difícil, bueno, es difícil además, obviamente, como en cualquier tipo de delito, las cifras que nos llegan son aquellas que denuncian, que llegan a justicia a menores. Claro, todo lo que hay debajo de eso es muchísimo más. Esto tiene que ver con lo que igual propone Pereira en alguna de sus teorías, que es que se trata de un tipo de violencia, como cualquier violencia intrafamiliar, que cuesta sacar a la luz, que da vergüenza como madre reconocer, que decir que mi hijo me está maltratando no es fácil. Entonces, se lleva como un poco en secreto hasta que la violencia ya es muy extrema y entonces llega a vosotros, a los técnicos de justicia. Y eso diríamos que es la punta del iceberg. Respecto a los factores de vulnerabilidad, hablaban antes un poco, Pilar, cuando ha hecho la presentación, de que, bueno, no encontramos investigaciones que hablaran específicamente de factores de vulnerabilidad en madres víctimas de violencia filoparental. Pero sí que es cierto que había mucha bibliografía respecto al tema de la violencia de género. Entonces, quisimos un poco, por empezar por algo, ¿no?, qué factores pueden hacer a alguien vulnerable para sufrir violencia. Y, bueno, nos basamos un poco en lo que propone Che Burúa y su equipo en sus estudios de violencia. Que lo que dicen es que hacen a una víctima o un factor de riesgo para ser víctima de violencia de género, hablamos. Es tener una baja inteligencia, una fragilidad emocional y una mala adaptación a los cambios. Esto haría que la persona se sintiera frágil, que no confiara en sus capacidades para afrontar situaciones de riesgo y generar una baja autoestima. Todo esto lleva a los cuadros clínicos más sexuales en ese tipo de delitos. Hablamos de violencia de género, ¿eh? Son estados que tienen que ver con sintomatologías depresivas, trastornos de estrés postraumático y mujeres más ansiosas, con baja autoestima, inestabilidad emocional. Todo esto aún se agrava más si encima la víctima ya ha sido víctima de otros delitos anteriores o está expuesta a situaciones de estrés acumulativo. ¿Sí? Basándonos en estos factores, nosotros quisimos hacer nuestras propuestas para investigar con las madres. Los objetivos de la investigación, ya lo ha explicado un poco Toni al principio, ¿no? Era un poco comparar los dos grupos de madres, madres que habían denunciado a sus hijos con madres que no y que tuvieran hijos con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. Y a nivel más específico, lo que tratamos de entrar más fue en hacernos un dibujo, un perfil de la personalidad y del estado mental de los dos grupos, destacar las posibles historias, que hubiera habido historias o no de violencia anterior, valorar, y esto creo que es un tema que creo que tiene o que nosotros le damos mucho peso en esta investigación, que es que aparte de todos los datos técnicos, todos los datos más de pasar cuestionarios, de más profesionales, que son al final, bueno, estamos en un contexto profesional, además de eso, hemos dado mucha importancia a la voz de las madres, porque en cualquier caso es una manera también de que desde nosotros los profesionales hacer llegar en un ámbito que para ellas igual sería difícil poder dar voz, cómo ellas viven el problema. Y es uno de los objetivos que nos propusimos, que al final creo que es al que le hemos dado más peso, y es el cómo ellas perciben el problema y cómo lo viven. Y luego, al final, pues hacer un poco un dibujo de las características a nivel familiar, a nivel sociodemográfico y a nivel de estilos educativos. El diseño del programa y cómo se procedió, bueno, pues se cogieron las dos muestras del mismo territorio, para las madres del grupo control se usaron las ampas de las escuelas, de los institutos, y para las muestras del grupo de estudio, entre los casos que ya había en el medio ver, como explicaba Toni, y Raíces, se hicieron dos grupos de 35 madres. ¿Qué se utilizó para sacar los datos? Un protocolo de recogida de datos a nivel familiar, sociodemográfico, de estilos educativos, el inventario de evaluación de la personalidad, PAI, y el JVQ, que es un cuestionario de autoevaluación también, que trata de ver si ha habido violencia previa. Y todos estos datos, Tei los extrajo muy bien a través del SPSS. Cualquier pregunta de estadística, ella. Bueno, a nivel de descripción de la muestra, hemos puesto solo aquellos datos en los que se han dado diferencias significativas. Entonces, lo que nos hemos encontrado es que es más habitual en el grupo de estudio que el núcleo de convivencia solo sean madre e hijo, siempre por motivos de separación o divorcio o muerte del padre. En el último año habían realizado cambios de residencia, también relacionados con el hecho de haberse separado o divorciado, y obviamente el cuidador principal en estos casos era la madre. Quiero recalcar que se me van viniendo ideas, y es que no hemos cogido a madres, solo madres y no padres, por un tema de que sean mujeres, sino que es un tema más de rol, el rol que ocupan dentro de la familia. ¿Por qué ellas? Porque todas las investigaciones apuntaban que ellas eran la víctima principal, normalmente, de este tipo de violencia. O sea, sí cabe decir que estudios posteriores a este ya empiezan a dar luz a que ya no solo es la madre, sino el padre también, incluso hermanos. Eso lo digo porque, bueno, el cuidador principal suele ser la madre, pero ya parece que la cosa no va por ahí, solo. Y a nivel de estilos educativos, destacamos que las madres del grupo de estudio respondían, parece contradictorio, pero nosotros, desde la valoración que hicimos después, tenemos una hipótesis, y es que respondían que tenían un nivel educativo más autoritario y a la vez más permisivo con los hijos que las madres del grupo control. Parece contradictorio, pero no. Bueno, es usual que cuando están en estas situaciones de estrés, en estas situaciones de violencia, intentan todo. Intentan todo y no mantienen nada, porque prueban con una cosa, prueban con otra, ahora me pongo muy estricta, pero veo que no funciona, bueno, te dejo un poquito más de cuerda, y es un poco, digamos, que un nivel educativo más inconsistente. No es que se contradigan, es que simplemente, bueno, no acaban de centrarse en uno. A diferencia de las madres del grupo control que respondían que su estilo educativo solía ser más democrático. Se les preguntó un poco también a nivel personal, ¿no? Y las diferencias que se daban es que las madres víctimas de violencia filioparental no hacían actividades de ocio, no hacían tantas actividades de ocio fuera del ámbito familiar con los hijos. El nivel de comunicación, obviamente, era... no había. Había menos expresión de afecto. Obviamente, había más incumplimiento de normas por parte de los menores. Existía algún otro problema con cualquier otro miembro, tanto de la familia extensa como del núcleo familiar. La vida social de las madres era más pobre que las del grupo de control. También es un poco... bueno, es un poco normal, ¿no? Si estaban en una situación de violencia dentro de casa, el tema del secreto que hablábamos anteriormente, él nos ha cargado la luz, no salgo por si me preguntan, oye, este ahora me ha dejado de hablar porque parece que ha visto algo, veo a mis amigos con los hijos y son igual que el mío, pero la relación es sana y cada vez se van apartando más del contexto y hace que su vida social cada vez sea más pobre. Y luego la coordinación educativa entre ambos cogenitores que, bueno, al estar en mayor parte divorciadas y separadas, pues a veces costaba más la comunicación en el grupo de estudio. Se les pasó a nivel de personalidad el PAI, como ya os he dicho, y se encontraron diferencias significativas en estas variables. Inconsistencia, la inconsistencia era un poco de esperar, ¿no? La situación de ser evaluadas en una situación en la que están, pues, en pleno apogeo de violencia, bueno, las respuestas no eran siempre todas en la misma dirección. Ya sabéis que hay ítems que intentan preguntar por cosas parecidas para ver qué respuestas se dan en diferentes, y bueno, en este sentido, pues eran, las respuestas fueron inconsistentes. Salieron diferencias significativas en cuanto a infrecuencia, en trastornos relacionados con la ansiedad, no hablamos de que tuvieran ansiedad como tal, sino aquellos factores significativos de trastornos ansiosos, como pueden ser el trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo-compulsivo o fobias. Esto, si lo recordáis de cuando hablábamos de los de Che Burua, de las violencias de género, es muy parecido. O sea, él ya habla de una baja autoestima, de una sintomatología ansiosa, de estrés postraumático, es bastante parecido. Luego hablamos de factores depresivos, de paranoia, de estrés, obviamente, falta de reclusamiento social, que no me sale, de apoyo social, que ya, bueno, es lo que decíamos, ¿no? Si estás en una situación de violencia, cada vez sales menos, y bueno, esto hace que te sientas cada vez más sola y parece que no tienes, o sientes que no tienes apoyo. Y rechazo al tratamiento. Respecto a haber sido víctimas de otros delitos, también salieron diferencias significativas, también un poco relacionado con lo que hablábamos de los estudios de violencia de género de Che Burua, que coincide, y es que la mayoría de madres que estaban sufriendo violencia filoparental ya habían sido víctimas de otros delitos con anterioridad. En tres en concreto. Ya habían recibido violencia por parte de sus cuidadores, hablamos de hasta los 18 años, de infancia a juventud. Luego, violencia por parte de iguales y hermanos y víctimas de abusos o agresiones sexuales. Cabe destacar, lo digo como hipótesis, pero no ha sido del todo contrastado en la investigación, pero sí que trabajando con ellas directamente te das cuenta que muchas también han sido víctimas de violencia de género anteriormente. Lo dejo ahí, pero no lo hemos investigado. Y lo que os decía, la percepción del problema. ¿Cómo ellas están viviendo toda la situación? ¿Cómo se han sentido a lo largo de todo el proceso? Y si se han sentido apoyadas o no. Se les hicieron una serie de preguntas y bueno, las respuestas fueron de la siguiente manera. El 62% de las madres se sienten responsables. El sentimiento de culpabilidad, de qué he hecho mal, cómo he llegado hasta aquí, por qué no he sabido pararlo antes. El 62% se sienten responsables. Les preguntamos qué modificarían en caso de que quisieran modificar algo y casi todas iban un poco en función a que hubieran hecho prevención mucho antes de llegar a justicia, que sería lo ideal, haberse puesto cuando eran más pequeños y unas hablaban de límites, otras hablaban de prevención. Y un 30% de la muestra dijo que no cambiaría nada. ¿Se sienten víctima? Un 82,9%. Se siente víctima. Más de las que se sienten responsables. Esto es un poco, igual lo que voy a decir es un poco controvertido, no lo sé, pero tal y como entendemos la violencia, no hay una víctima única, como decía Toni. Aquí por identificar, pues a ver de qué estamos hablando a nivel profesional, pues hablamos de víctima cuando hablamos de la familia, porque es la que denuncia y hablamos del agresor porque es lo que se trata en justicia y es el que tiene la denuncia. Pero realmente ambos son víctima y ambos son agresores en todas las situaciones. Por eso quiero destacar que, bueno, ya se sienten víctimas, pero igual también había que preguntarle a los menores si se sienten víctimas o no de la situación. ¿En qué momento se sienten, se identifican como tal? La mayoría responden que cuando sienten que han perdido el control de la situación. ¿Y cuando deciden pedir ayuda? Pues la mayoría, bueno, en un 51%, cuando, casi todas, cuando ya valoran que hay un riesgo de violencia o un riesgo muy alto o ya ha habido una agresión física. Es cuando deciden ya decir, vale, ya no aguanto más y hay una denuncia. Se les preguntó qué creían que necesitaban. Y esto es un poco la voz de las madres que, bueno, a veces tienen muchas ganas de hablar, pero es muy difícil llegar aquí. Piden una atención más especializada, como en todas las violencias. Bueno, hablamos de violencia, ¿no? Pero estamos hablando de una violencia muy concreta y con sus variables y será muy parecida seguramente a la violencia de género cuando hablamos de la mujer solo o de la madre, pero si hablamos del contexto global de este tipo de violencia, seguramente tiene unos factores muy diferentes al resto de violencias y hay que tratarla de una manera específica. Ellas valoran que hubieran necesitado más recursos o más red de trabajo antes de llegar a justicia, que no han encontrado recursos. Sí que es cierto que la mayoría que llegan o a justicia o a raíces, lo que nos encontramos es que han pasado por mogollón de servicios, CSMIG, psicólogos privados, centros cerrados, de todo, y no han acabado de sentirse ayudadas. Más sensibilización sobre el tema, y esto es un poco ya lo que estamos haciendo aquí, seguir haciendo investigación, seguir trabajando en esto y aportando cada vez más luz. Ellas pedían más formación específica a los profesionales a nivel de entender el problema y a nivel de entenderlas a ellas, a la situación, a no juzgar, se han sentido muchas veces juzgadas, no comprendidas. Y ya por último, propuestas, bueno, pues visto lo visto y habiendo escuchado la situación y todo el sufrimiento que llevan hasta que llega a justicia, pues más investigación para lo que decían un poco al principio en la presentación. Si investigamos, seguramente vamos a dar con causas más concretas y eso va a llevar a que diseñemos planes de intervención más específicos en las necesidades de este tipo de violencias. Alternativas preventivas, eso sería lo ideal antes de llegar al circuito judicial. Obviamente siempre va a haber gente que llegue al circuito judicial, pero si podemos prevenir muchos de los casos que llevan, pues mejor. Más ayuda y apoyo a las familias a nivel específico de este problema. Pisos terapéuticos que ya sabemos que hay en funcionamiento o que se ha puesto en marcha el tema del piso terapéutico para este tipo de delitos desde justicia, así que conseguido, era una de las cosas que las madres pedían. Y un poco el trabajo en red asistencial, coordinadamente con justicia. Y bueno, gracias por tu atención y cualquier pregunta.